Les contamos que el 3 y 4 de noviembre vamos a estar en los Galpones de la Costanera dando una jornada bastante intensa con lo que es carnaval, brindando unos buenos talleres para que puedan instruirse y aprender un poco más. Vamos a arrancar el sábado con Wally, García, seguimos con Karina Jiménez de Makeup, después finalizamos con Luana Bandeira que viene de Río de Janeiro a dar un workshop de Samba no P. Y a la noche tenemos Roda, una Roda bastante grande con Carlitos Caballero, tenemos amadores de Samba acá de Concordia y otros chicos también de Concordia. Y el domingo arrancamos la jornada a las 9 de la mañana, bastante tempranito pero es intensa, está Emilce Parga de Gualeguaychú, después viene Junior Sampaio que es también de Tijuca, de la batería Pura Cadencia a dar el workshop de percusión. Y finalizamos con el sorteo, la premiación del concurso de fotografía y del mejor traje, a ver quién gana este año. Bueno, todas estas actividades, los que quieran participar, si tienen que anotar, ¿cómo es? Exactamente, hay una preinscripción en la página del carnaval donde entraban a comprar la entrada, la misma página concordiacarnaval.com.ar, para poder preinscribirse, tenés la opción para poner los talleres, más que nada eso nos sirve a nosotros para saber con qué cantidad de alumnos va a contar cada taller. Luego hay que pasar a aguantar por el lente del carnaval, de lunes a viernes de 8 a 12 de la mañana, el valor de la inscripción es de un solo taller 50 pesos y si no tenés un pase libre, que sale 100 que tenés acceso a todos los talleres. La verdad que es una buena opción porque los invitamos a pasar todo el día, va a haber cantinas de comida que van a ser de cada comparsa. Está orientado a que estemos todo el día, jornadas de carnaval, la gente que le gusta, que quiera aprender, que quiera mirar, que quiera compartir, están todos invitados, invitamos a todas las comparsas, a la gente que nos dé comparsa. La verdad que tenemos muchas expectativas y que nada, los esperamos a todos 3 y 4 de noviembre en los galpones de La Costanera, arrancamos 9 de la mañana con las acreditaciones.